¡Suscríbete al canal! De repente con tareas, trabajos y cosas así Pues básicamente me quitan mucho de mi tiempo Los cuales lo dedico para jugar con ustedes Así que bueno chicos, solamente les digo que en la descripción del video Les dejaré el link importante Y solamente te vas a la descripción de este video Te vas a mi Twitter, me sigues si no me sigues Y pues solamente me le das ahí en seguir Pues es muy sencillo Y los espero en Twitter, ¡Vámonos! ¡Muchas gracias por ver el video! Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet, des clic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estas en busca de juegos baratos Y ya sabes que si te usa, estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero